Muy bien, damos inicio a la sesión de la fecha, 4 de julio del año 2013, y le voy a pedir a la señorita Secretaria General que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Probaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valarizo Núñez. Presente. Señorita Carmen Chauca Valdés. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Presente. Señor Luis Alberto Silvanano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero, un reglamentario, entonces damos por instalada la sesión y vamos al primer punto que tenemos, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Hay algún... sí, señor... Sí, gracias, señor alcalde. ¿Tiene usted el uso de la palabra? Bueno, en el punto donde yo hago mi intervención, he encontrado algunos errores que no sé si es que se podrían cambiar. El acta, si es que entramos y vamos al sitio donde han puesto mi intervención, especifica que había ingresado a alguna página web, yo había indicado que había ingresado a la página web de la empresa y había verificado que se dedican a fabricar o a producir, cosa que no se dice. Y también indiqué que en la parte que dice, dijo lo del teniente alcalde, pero lo que no entiende es por qué alguien de la municipalidad tendría que ir a Brasil. Luego prosigue con... porque el interveniente ve como el negocio es que está más dirigido como el diseño. Lo que había indicado era que ya que ese viaje lo tendría que hacer una persona que tenga relación con los productos en cuestión, ejemplo, empresas de alumbrado público. No sé si lo podrían corregir. Gracias. Bien, se va a contrastar con la versión que existe grabada y además se tiene el video aquí y se corregirá de acuerdo a lo que se dijo en el momento porque el acta es el reflejo de lo mencionado, ¿no? Muy bien, si hay algún otro tema, si no lo hay, vamos a proceder a aprobar el acta del caso con cargo a la redacción según el pedido realizado que se ajustará a lo que se tiene grabado. Muy bien, aquellos miembros del consejo que estén a favor sirvanse expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado entonces por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido tres comunicaciones, las mismas que las va a dar lectura. La primera de ellas es una carta recibida por el despacho de alcaldía, suscrita por usted, el mismo que voy a dar lectura. Estimado Secretario General encargado, por medio del presente, hago de su conocimiento que el día de hoy, muy temprano por la mañana, tuve que internar de emergencia a mi hijo Matías. Ello me impidió estar en las sesiones ordinarias y del CCLD de la fecha, lo que comunico para que se dé cuenta al Consejo a fin de evitar nulidades de las decisiones tomadas y además de tener la justificación de mi ausencia. Esta carta fue fechada el miércoles 24 de junio del presente año. La otra carta es dirigida al Secretario General encargado con de fecha 25 de junio del presente año. Me dirijo usted para saludarlo y a través de la presente manifestarle que por motivos personales me veo obligado a atender directamente una serie de temas, razón por la cual me encuentro imposibilitado de atender la invitación para viajar a la ciudad de Cali para participar en la conferencia Taller Internacional Prevención del Delito y la Violencia, la misma que se realizará del 25 al 28 del presente mes. Por tal motivo, solicito usted, se ponga en conocimiento el ilustre Consejo de Miraflores para que se deje sin efecto el Acuerdo de Consejo 064-2013 de fecha 20 de junio donde se me concedió licencia y autorizó el citado viaje. Y el otro documento es un Acuerdo de Consejo 059 del presente año remitido por la Municipalidad de Citar del RIMA, el mismo que acordó en su artículo único reconocer y agradecer a la Municipalidad de Miraflores en la persona del Alcalde Jorge Muñoz Wells y a su Consejo Municipal en Pleno por el apoyo al Distrito del RIMA por la donación de tres unidades vehiculares y por la entrega en afectación y en uso de tres unidades vehiculares que ayudará a la protección y conservación del medio ambiente del RIMA. Regístrese, comuníquese y cúmplese. Suscrito por el Alcalde de la Municipalidad Distrital del RIMA, Enrique Peramás Díaz. Es todo, señor Alcalde. Muy bien, quiero también mencionar que el día de hoy han informado que ya se tiene a su vez el pedido solicitado por el señor Molina que se le va a estar trasladando debidamente. No ha entrado a la sesión por lo que hoy recién fue trasladado y usted lo va a tener, señor Molina, ese pedido debidamente documentado. Muchas gracias, señor Alcalde. Bien, no sé si hay algún otro tema, algún otro documento. No, doctor. De acuerdo. Si no lo hay, entonces vamos a pasar a la orden del día. Sí, señor Valareso, dígame. Quería hacer dos pedidos, señor Alcalde. No sé si me permite. ¿Están hechos por escrito? No. Hay que ajustarse al reglamento, por favor, y encantado lo analizamos. O en todo caso ponerle en informe, no sé. O sea, no sé en cuál de las dos etapas tendría que ir. Es que es muy fácil, o es un informe o es un pedido, ¿no? Ok, en informe. A ver, informe no sé. ¿Cuál es? Sí. Buenas tardes, señor Alcalde, señores regidores, funcionarios y vecinos miraflorinos que nos siguen por Miratv. Señor Alcalde, me dirijo usted y por medio de usted a este honorable consejo para solicitar con su venia que podamos como municipalidad y como consejo felicitar a su eminencia el Cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, que el día de ayer cumplió 25 años de su ordenación episcopal, que han sido su voz de plata, habiéndose consagrado bispo el 3 de julio del año 1988. Me parece que sería un gran gesto de su gestión como alcalde y de nuestro digno consejo darle reconocimiento respectivo a nuestro Cardenal que luchó frontalmente contra el terrorismo en Ayacucho en los momentos más difíciles de esa lucha hacia fines de los 80's, cuando fue obispo de dicha ciudad, cosa que muchas personas olvidan, no recuerdan y no reconocen. Estoy seguro que son pocas las personas que hubieran tenido el valor de estar en esa ciudad durante esos años tan nefastos para nuestro país. Además de combatir mediante la evangelización y su peregrinación en Ayacucho, nuestro Cardenal fue uno de los garantes de la crisis de los rehenes en la Embajada de Japón durante los años 96 y 97, luchando por la libertad de las personas que de manera injusta sufrían el cautiverio por parte del MRTA. Por ese motivo y siendo Miraflores un distrito que fue tan golpeado por el terrorismo y a pocos días de conmemorar a las víctimas del macabro y cobarde atentado de Tarata, le solicito al señor alcalde que se le haga un reconocimiento y una felicitación pública por los 25 años de la ordenación episcopal de nuestro Cardenal, que ha sido un gran luchador contra el terrorismo y por que vuelva la paz en nuestro país. Me gustaría finalizar con unas palabras que tomó el señor Luis Bedoya Reyes, político de trayectoria en nuestro país y fundador del PPC, que ayer hizo una ensamblanza de nuestro Cardenal. De esta manera nosotros deberíamos sentirnos como los católicos, orgullosos de tener un líder así y los no católicos de contar con un peruano con esos valores y virtudes que posee don Juan Luis Cipriani. Lo leo textualmente. Es una persona que va de manera frontal al tema, habla con tranquilidad, es muy directo, no realiza concesiones y se juega entero. No es un hombre que caiga, habla y las verdades duelen. Creo que lo dicho por el señor Bedoya retrata la calidad de persona que es nuestro Cardenal, una persona que es íntegra y posee unidad de vida. Espero, señor alcalde y señores regidores, que se pueda hacer este reconocimiento público, quizás una publicación en el comercio o en algún otro medio de comunicación y dándole las felicitaciones por su boda de plata de ordenación episcopal de nuestro Cardenal por todo lo hecho en nuestro país y por su contribución al bien del Perú, de la iglesia, de la evangelización y al logro de la paz, como lo han hecho ya otras municipalidades, empresas y entidades educativas el día de ayer. Gracias. Bien, lo he dejado expresar libre y abiertamente su posición, señor Balareso, pero es claro que hay un pedido ahí y eso, como usted bien sabe, tiene que ser conducido de acuerdo con el reglamento y planteado por escrito. Muy bien, señor Molina, ¿un informe? Por favor, no quisiera que mezclemos informes con pedidos. Si es un informe, adelante, por favor. Si es un informe, señor alcalde. El 15 de noviembre del 2012, hace exactamente ocho meses, los regidores Luis Molina, Luis Silvio Andano y Pilar Bonillas de Rosada, le dirigimos una carta a usted, señor alcalde, para que en el pleno de este consejo municipal se nombrara una comisión investigadora de regidores con el fin de que tomara conocimiento de los hechos que determinaron el desalojo de la Casa de Adultos Mayor Armendariz. El consejo, con fecha 22 de noviembre del 2012, aprobó el acuerdo de consejo número 115-2012, por mayoría y con el voto en contra de los regidores antes mencionados, en donde se aprobó que la Comisión de Asuntos Jurídicos lleva a cabo las indagaciones y dilucide las responsabilidades con respecto a la toma de posesión de la Casa de Adultos Mayor Armendariz. En la sesión del consejo 4 de diciembre del 2012, informé que las citaciones a la Comisión de Asuntos Jurídicos simplemente eran informativas y no se incumplían con las formalidades de una comisión investigadora. Con fecha, 13 de febrero del 2013, dirigí un mensaje en correo electrónico a la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos en respuesta a su segunda citación de carácter informativo, en la que le digo que no concurriré a sus convocatorias ya que no se está cumpliendo con el acuerdo de consejo número 115-2012. El 13 de marzo del 2013, cumpliendo con mi función fiscalizadora, como regidor, inicié directamente las investigaciones cursándole una carta a la secretaria general pidiendo informes de diversas unidades orgánicas de las municipalidades. En respuesta, la secretaria general me remite la carta número 109-2013-SG, la que contenía una información incompleta, por lo que cursé una segunda comunicación el 30 de abril del 2013. Recién el 4 de junio del 2013, la secretaria general me completa la información solicitada. Del análisis de toda la documentación alcanzada, se desprende de los siguientes hechos. Primero, después de 10 meses iniciada la actual gestión, con fecha 18 de octubre del 2011, la subgerencia de Logística y Control Patrimonial remitió el oficio número 05-2012-SLCG-GAF-MM a la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas o FECOT, para indagar sobre la situación legal de los inmuebles cedidos en uso de la Municipalidad de Miraflores, uno de los cuales era la sede de la Casa de Adultos Mayor Armendares. Segundo, no se tuvo ni una respuesta, no hubo ningún seguimiento, y después de 8 meses, en forma fortuita, el día 10 de mayo del 2012, ingresó a la mesa de partes de la Municipalidad la Carta Externa, número 16-637-2012, suscrita por el señor José Luis Tixe Borges, quien pedía que se le informe sobre la posesión de un bien inmueble de su propiedad en el malecón Armendariz 125, local en donde se ubicaba la casa del adulto mayor Armendariz. Tercero, como consecuencia de esta Carta Externa, la Secretaria General cursó el oficio número 347-2012, SG-M, del 21 de mayo del 2012, ante la Dirección General de Ofecot, informándole sobre la inquietud del ciudadano Tixe Borges. Cuarto, la Ofecot, el 28 de junio del 2012, contesta este oficio a la Secretaria General, y le ofrece hacer de conocimiento sobre el resultado de las indagaciones que Ofecot estaba realizando ante la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior. Quinto, no hubo cumplimiento a dicho ofrecimiento por parte de Ofecot y tampoco ningún seguimiento de parte de la Municipalidad. Sexto, con fecha 11 de octubre del 2012, se realizó una constatación policial en el mismo local de la Casa Adulto Mayor, la misma que se entendió con la señorita Strit Soto Bedoya, encargada del local, y quien refiere dicha constancia policial, se negó a entregar el inmueble. Séptimo, señor Alcalde, desde varios meses antes al desalojo realizado en la Casa Adulto Mayor, Armendariz, hecho ocurrido el 14 de noviembre del 2012, funcionarios y servidores de la Municipalidad de Miraflores tuvieron conocimiento pleno de que el inmueble había sido transferido al dominio y propiedad de terceras personas, conforme está acreditado documentalmente. Octavo, los funcionarios y servidores municipales responsables no sólo debieron agotar los medios conducentes a establecer que había sucedido con el lote al terreno, que no fuera cedido en noviembre del año 2011, sino a impedir que eso ocurra, perjudicando a centenar de adultos mayores que diariamente concurrían a ese local municipal. Noveno, existe omisión de funciones, hubo graves negligencias en el desalojo ocurrido el 14 de noviembre del 2012, fue un desagradable evento que muy bien pudo evitarse y sucedió debido al imperdonable descuido de quienes han sido designados y contratados para garantizar que cumplan eficientemente sus funciones. Corresponde, señor Alcalde, que este caso sea derivado al órgano de control institucional de la municipalidad a fin de que se proceda con la acción de control correspondiente. Este informe, señor Alcalde, lo voy a formalizar como pedido y se lo voy a dirigir a usted para que se derive al órgano de control institucional para que investigue estos casos que en donde ha habido omisión de funciones y negligencias de parte de funcionarios de la municipalidad. Gracias. Muy bien, hemos sido también muy tolerantes, le hemos dado más de 7 minutos para su informe y como este informe concluye también con un pedido, tendrá que formalizarse como lo establece el reglamento. Muy bien, no sé si hay algún otro informe. Señora Bonilla. Buenas tardes, señor Alcalde, regidores, vecinos de Miratv, funcionarios, trabajadores. Estoy totalmente de acuerdo con esto y firmaré con el señor Menina el pedido porque todo lo que sea investigar y ver y que todo sea lo más correcto me parece que es positivo. Creo que todos los regidores nos vamos a unir a ellos porque es lo más dable. Lo único que quería corregir que no es 2011 sino 2001 la fecha en que se entregue el local. Gracias, señor Alcalde. Muy bien, muchas gracias. Señor Valar eso. Sí, señor Alcalde. Tenía otro informe, no sé si puedo pasar a leerlo. Le pido que se señe el reglamento, pase a leerlo, pero no se exceda el término que tiene usted establecido. Ok, gracias. Señor Alcalde, yo quería realizar el siguiente informe ya que estoy un poco preocupado por lo que ha ocurrido el día lunes 1 de julio. Y el día lunes 1 de julio remitió la carta número 015-2013-SRMM al señor Sergio Mesa Salazar que es el gerente municipal de la municipalidad solicitándole y expresándole mi preocupación dado que las actas de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la comisión que presido, no se encuentran al día, se encuentran con errores de redacción y sin las firmas correspondientes desde hace casi un año. Por tal motivo, le solicité que tenga las actas o que vea la forma de tener las actas completas para la siguiente semana. Ese mismo día yo he recibido una carta del señor Mesa donde me indica que la secretaria general es la persona encargada pero a mí lo que me ha sorprendido un poco es primero que por lo que he estado viendo en el MOF en la página 10 indica que es encargada o etcétera y se habla del control interno con la finalidad de alcanzar niveles de eficiencia y eficacia en las acciones municipales en beneficio de la comunidad así como también promover y asegurar la correcta marcha administrativa de la gestión municipal o sea lo que había solicitado en su momento me parece que favorece la eficiencia de la municipalidad y asegura la correcta marcha de la misma por la importancia que son las comisiones además debe haber un control interno que creo que el señor Mesa al ser el directivo de más alta posición dentro de la municipalidad debería estar viendo también que es lo que me ha indignado es la falta de voluntad de servicio porque me han hecho hacer otra carta para dirigirlo a la secretaria general pero que estaba en su momento encargado al señor Mesa entonces esto pues hace un poco más de burocracia yo creo que nosotros estamos acá para servir y si me gustaría pedirlo por su intermedio si es posible que estas actas se puedan tener ya con las debidas correcciones y al día para poder firmarlas y evitar cualquier problema futuro eso es todo señor alcalde bien otra vez vuelvo al tema ahí hay tácitamente un pedido pediría que esto se formalice como corresponde con arreglo a ley tenemos nosotros una estación informal de consejillo que yo procuro que siempre se dé y en esta estación de consejillo siempre pregunto si hay alguna situación que los preocupe o los indigne como ha dicho usted que se siente indignado señor entonces por qué esperar a la hora del consejo para sacar estas cosas que no han sido reveladas en el espacio que tenemos para discutir un espacio que además lo que busca es el diálogo y busca también tener soluciones si hay cosas que no están correctamente bien hechas o que a juicio de usted están insatisfactoriamente realizadas pues hay que plantearlas en su espacio y de acuerdo a lo que corresponde tiene usted el uso de la palabra señor silva gracias señor alcalde por su intermedio y con todo respeto indudablemente la labor nuestra es una labor fiscalizadora y la preocupación que ha traído el doctor Molina con ese análisis del problema de la casa adulto mayor quiero saludarlo y felicitarlo porque yo no he tomado parte directamente en la labor que ha hecho si hemos solicitado que se haga la investigación pero ya mis felicitaciones por la investigación que ha hecho usted la labor fiscalizadora que es muy importante y es para lo que estamos acá entonces desde ya indudablemente también voy a firmar la carta que va a preparar usted gracias señor alcalde bien vamos a la orden del día entonces su segunda y última intervención señora señor alcalde yo me uno al comentario o al informe o al pedido quiero que sea informe del regidor Remy Valareso porque esto quizás no lo haya dicho él en el consejillo o yo porque en reiteradas a veces todos los regidores y no solo nosotros dos hemos pedido a la secretaria general que nos traigan las actas e incluso en un momento dije que no iba a firmar ningún dictamen si no me traían el acta porque las actas estaban atrasadas por años es más cuando nos la dieron era sinceramente increíble la forma en que nos la dieron y eso lo saben los demás regidores incluso hay una regidora que ella ha tenido que hacer todas sus actas y corregirlas para que salgan correctamente creo que esto se debe a que ha habido un mal trabajo respecto a la secretaría general en el sentido de que la persona que lo hace no es la especialista en esto o no conoce y no sé por qué se le ha hecho responsable de esto porque en verdad que las actas dan que hacer a la hora que se las traen a uno es por ello que me uno a este reclamo del regidor en la misma línea también señora Bonilla le digo que casi tenemos tres años de gestión y no he recibido yo en estos tres años de gestión ningún tipo de preocupación de esa naturaleza en espacios como los espacios del consejillo u otros para mí es una primera noticia y por eso hay que saber canalizar las cosas como corresponde de acuerdo a un reglamento aquí todo tiene una forma y una razón de ser hay que saber respetar la forma y la razón de ser porque si no una sesión de consejo se puede convertir en una situación sin forma y sin razón de ser y eso es lo que no queremos hay que saber respetar lo mismo bien, ahora si vamos a pasar a la orden del día que tenemos un primer punto vamos al mismo señorita secretaria general orden del día proyecto de acuerdo de consejo que justifica la inasistencia del alcalde de Miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz Güell a la sesión ordinaria de consejo y a la del consejo de coordinación local distrital llevadas al 24 de junio del presente año y convalida los acuerdos adoptados por el consejo municipal de Miraflores en la sesión indicada bien, al debate señor Molina tiene el uso de la palabra gracias señor alcalde por motivos familiares yo mi voto va a ser a favor muchas gracias algún otro tema vamos a proceder a votar entonces aquellos miembros del consejo que estén a favor sirvan a expresar la señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias al siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que autoriza la sugerencia de contabilidad y finanzas efectuar la implementación de las acciones de saneamiento de acuerdo a la propuesta presentada por el comité de saneamiento contable consignada en el acta número 03 2013 de fecha 29 de mayo del año en curso al debate si no hay debate vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto sirvan a expresarlo ha sido aprobado también por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto el acuerdo de consejo número 064 guión 2013 de fecha 20 de junio del presente año que aprobó la licencia del alcalde de Miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz Wells y autorizó su viaje a la ciudad de Cali Colombia por el periodo comprendido entre los días 25 al 26 de junio del presente año inclusive a fin que participe en la conferencia taller internacional prevención del delito y la violencia de la ciencia a la acción al debate si no hay debate procedemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor sin hacer pesar la nacional de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto el acuerdo de consejo número 066 guión 2013 de fecha 24 de junio del presente año que autorizó el viaje del gerente de obras y servicios públicos Alejandro Gilber Moreno Bocanegra a la ciudad de Belo Horizonte Brasil durante los días 27 de junio al primero de julio del presente año a efectos que en representación de la municipalidad de Miraflores conozca las instalaciones de las plantas industriales y laboratorio de la empresa Simón Brasil elévate sí señor Valarizo ha levantado la mano entonces vamos a proceder a votar aquellos miembros que estén a favor sin hacer pesar la nacional de conformidad se ha aprobado por mayoría sí y siendo consecuente del voto la vez pasada me asube esta vez también igual y con una abstención siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejos que apruebe el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la municipalidad de Miraflores y la municipalidad provincial de Cailloma al debate si no hay debate vamos a proceder a votar aquellos miembros que se encuentren satisfechos con el proyecto que llega a la mesa si no se expresan o si no se dan la conformidad se ha aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por la regidora Patricia del Río Jiménez de Olavida con efectividad durante el periodo comprendido entre el 27 de junio al 2 de julio del presente año por motivos personales al debate si no hay debate procedamos a votar aquellos miembros que se encuentren de acuerdo con este proyecto sirvan a expresar la nacional de conformidad también aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor no habiendo más puntos que tratar voy a solicitar a los miembros del consejo la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados aquellos miembros que se encuentren satisfechos con esta petición sirvan a expresar la nacional de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchas gracias no habiendo más puntos que tratar se procede a levantar la sesión no habiendo más puntos no habiendo más puntos no habiendo más puntos no habiendo más puntos que la suspensión no habiendo más puntos